Buenas tardes y bienvenidos al seminario online seguimiento de los pacientes con lmc organizado con motivo de la semana de las enfermedades de las enfermedades oncohematológicas más conocidas como la semo mi nombre es marisol día y voy a ser la encargada de moderar esta sesión este seminario se encuentra marcado dentro de la campaña imaginando el futuro con la que desde ahí al asociación española de afectados por linfoma mieloma y leucemia queremos resolver la duda de pacientes y familiares para que puedan afrontar el proceso de la enfermedad de una forma mucho más consciente y segura para ello contamos esta jornada con la presencia del doctor luis felipe casado montero médico adjunto de hematología en el hospital general universitario de toledo recuerden que el ponente dispondrá de aproximadamente 30 minutos de exposición y una vez finalice la ponencia tendremos una ronda de preguntas en caso de que tengan alguna duda la pueden realizar durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado preguntas sin más dilación doy paso al doctor casado montero le permito que comparta la pantalla buenas tardes a soy el doctor luis felipe casado hematólogo clínico fundamentalmente soy médico que trata pacientes con enfermedades hematológicas y estoy aquí como representante de la junta directiva del grupo español de leucemia mieloide crónica que es dentro de la sociedad española de hematología el grupo de investigación y desarrollo de nuevos tratamientos que se encarga de la leucemia mieloide crónica había pensado o he decidido en estos momentos no hacer un seminario más pasado o basado en el pasado en lo que las cosas que hemos hecho hasta ahora sino un poquito basado en el futuro en cómo veo el tratamiento de la leucemia mieloide crónica o las nuevas formas de tratamiento y los nuevos tratamientos que van a ser el futuro de esta enfermedad tan bien conocida lo primero es ver mis conflictos de interés lo segundo es fundamentalmente explicaros qué es la lmc la leucemia mieloide crónica pues mirar es una enfermedad muy bien conocida y es yo creo que la enfermedad onco hematológica mejor conocida fundamentalmente por el gran conocimiento que se tiene de este gen del abl se tiene perfectamente localizado todas las partes las funciones de cada gen incluso la estructura tridimensional y no sólo eso sino que se sabe fundamentalmente como y lo veis en esta imagen en situación normal el gen abl está generalmente inactivo y está inactivo porque existe un trocito de proteína que es este trocito miristo hilo que se une a un bolsillo que está en la en el gen y esta proteína generalmente está inactiva sin embargo en la lmc como ya sabéis se produce una traslocación un trocito de un cromosoma se va hacia el otro y el trozo del cromosoma si anterior también se se une a ese cromosoma esa traslocación que un cromosoma nuevo que se llama cromosoma filadelfia pero lo que ocurre fundamentalmente en el gen abl es que ese trocito de de gen que está inhibiendo el bolsillo es sustituido por la parte por el trozo de proteína bcr y esto hace que esa proteína esté no inhibida sino continuamente funcionando y esto es lo que desencadena la leucemia mieloide crónica vamos a intentar no sé si en la presentación se verá bien pero esto es un vídeo que representan en la proliferación diferenciación inmigración celular cuyo dominio kinasa dispone de un bolsillo de miristolinación y un sitio de no la tener esta proteína normalmente se encuentra inactiva debido a la unión del extremo N terminal con su bolsillo de miristolinación de última instancia y miren dicho el desarrollo celular en la leucemia mieloide crónica la translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22 produce el olcogén de fusión bcr a blu la proteína quinérica resultante carece del extremo N terminal lo que impide la proteína Pc r a de L1 permanece por el tanto constitutivamente activa y da lugar en la proliferación incontrolada propia de la enfermedad Como habéis visto, está perfectamente caracterizado, y lo hemos visto en este vídeo, que tengo que agradecer a la empresa Novartis, con la que hicimos el desarrollo de estos vídeos educativos, cómo se caracteriza perfectamente las anomalías genéticas, las anomalías proteínicas y cómo se caracteriza la enfermedad. Una vez que sabemos que es una enfermedad muy bien conocida, ¿cómo nos planteamos el tratamiento en la situación actual en el 2022? Mirar, es este algoritmo que parece muy complicado, pero es una situación realmente simple. La enfermedad se sigue diagnosticando de forma muy fácil, ya que es una enfermedad que se diagnostica simplemente con un análisis de sangre. Lo que hacemos fundamentalmente, una vez diagnosticamos el paciente, es elegir el tratamiento de primera línea. El tratamiento de primera línea en estos momentos es una situación muy importante, porque de alguna buena elección de ese tratamiento, así será el futuro de los pacientes. Y es muy sencillo hacer el control y el seguimiento de la enfermedad, porque actualmente hay unas recomendaciones dentro de los grupos cooperativos para que los pacientes sean tratados de forma correcta. Una vez que el paciente va bien y sigue los puntos de control, generalmente cada tres meses, el paciente puede llegar a una situación idílica, que es varios años después, en el que la enfermedad ha desaparecido y podemos suspender el tratamiento. Pero si el paciente no consigue esos puntos o esos hitos, esas respuestas, podemos elegir un segundo, un tercero, un cuarto tratamiento y después intentar hacer la supervisión, la suspensión del tratamiento. En el momento actual, podemos incluso realizar un segundo intento de suspensión en los pacientes. Esto nos garantiza que muchos de ellos estarán en una situación de supervivencia sin tratamiento. Y por tanto, podríamos hablar de una cura operacional. El paciente no tiene enfermedad visible, no tiene tratamiento y por tanto podemos considerar que este paciente está en una situación ideal. Pues mirad, toda la base del tratamiento del control de la enfermedad se basa en un grupo de fármacos que se llaman inhibidores de tirosinquinasa. Este grupo, como veréis en el vídeo siguiente, lo que hace fundamentalmente es inhibir esa proteína que está completamente activada, pero lo hace en un sitio de unión que se llama el sitio de unión ATP, como veréis en el próximo vídeo. Los inhibidores de tirosinquinasa o ITKs actuales se unen al lugar de unión ATP, compitiendo con su sustrato natural, inactivando la proteína. Sin embargo, los ITKs pueden reconocer los sitios de unión ATP de otras kinasasas e inhibirlas. Esto puede dar lugar a los efectos adversos fuera de día. Como veis en el vídeo, estos fármacos se unen fundamentalmente al sitio de unión ATP, pero no son específicos. Y como veis aquí, tenemos en este momento actual aprobados 5 fármacos, nilotinid, imatinid, asatinid, fonatinid y bosutinid. Pero como veis en los puntitos rojos, no solo actúan en esta kinasa BCR-ABL, sino actúan en otras kinasas, inhibiéndolas y por tanto produciendo efectos adversos. Cuanto más selectivo es el fármaco, menos kinasas actúa, menos efectos adversos potenciales puede tener. Y por tanto, un tratamiento idílico sería el cual fuera tan selectivo que no tuviera ninguna otra kinasa que inhibiera. Como veis ahí, no solo son diferentes desde el punto de vista de la inhibición del gen, de la potencia. Ya vemos como el imatinid siendo una potencia, considerando la potencia 1, todos los demás son mucho más potentes. Pero como veis ahí, también actúan en otras kinasas y por tanto tienen esos efectos adversos potenciales y perjudiciales para el paciente. Casi todos los efectos adversos se comparten entre todos ellos, pero sí hay algún efecto adverso que es específico de cada uno de ellos y fundamentalmente le define a la hora de la selección de los pacientes. Fundamentalmente porque inhibe unas kinasasas distintas, como por ejemplo fonatinid, que tiene mucha relación con los efectos cardiovasculares. Sin embargo, también hay muchos de ellos que son efectos adversos comunes entre todos ellos. La pregunta que nos hacemos en el 2020 es realmente con lo que tenemos, que son 5 fármacos, si realmente necesitamos nuevos tratamientos o cambiar la política de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. La contestación es sencilla. Fundamentalmente sí necesitamos nuevos tratamientos. Por primero, porque tenemos que garantizar que todos los pacientes tienen una supervivencia global y por supuesto necesitamos la cura. Y no solo necesitamos la cura de los pacientes, sino además necesitamos que el tratamiento ofrezca una calidad de vida perfecta. Por tanto, sí necesitamos nuevos tratamientos para mejorar esa supervivencia global, para conseguir que todos los pacientes lo curen y fundamentalmente para disminuir esos efectos adversos. Cuando revisamos la probabilidad de los tratamientos actuales, vemos que los pacientes que son jóvenes, fundamentalmente tienen una supervivencia muy parecida a la de los pacientes o de la población que no tiene la enfermedad. Pero eso no ocurre en los pacientes de más edad, donde alguno de ellos tiene disminuida la supervivencia. Nosotros además sabemos que muchos de los pacientes cambian, esto es un estudio que hicimos en el grupo español de leucemia meloide crónica, y es que como se ve ahí, la mayoría de los pacientes van cambiando a lo largo del tiempo de un inhibidor a otro, e incluso vuelven al anterior y van cambiando y el número de esquemas de combinaciones es muy grande. Por tanto, si queremos curar la LNC, necesitamos reducir los pacientes que van mal, y eso lo llamamos los pacientes que tienen resistencias o fracasos al tratamiento, que en el momento actual no son muchos, pero podrían englobarse prácticamente en un tercio de los pacientes. Además, debemos de reducir la frecuencia de la toxicidad, los pacientes que son intolerantes, que en este momento podríamos concluir que es una quinta parte de los pacientes en el tratamiento actual. Además, debemos de conseguir que el número de pacientes que tienen una respuesta profunda, esa que nos permite la discontinuación, sea más grande. Actualmente no somos capaces nada más que de conseguir esa respuesta profunda entre un 50 y un 60%. Pero no solo eso, sino que debe de ser duradera, es decir, que el paciente tenga una respuesta y no la pierda. Que también eso ocurre en un grupo mucho menor de pacientes de ese 50 o 60% y podríamos hablar de un 40%. Además, tardamos muchísimo tiempo en conseguirlo. Con el esquema más potente en primera línea, que es el nilotiniz en el momento actual, la mediana son 50 meses, prácticamente 5 años en conseguir que los pacientes tengan respuesta molecular profunda. Luego, posiblemente un tratamiento mejor podrá conseguir que el número de pacientes que lo alcancen sea muchísimo mayor y en menos tiempo. Y por último, necesitamos atacar también a la célula madre. La célula madre, que es la que tiene la traslocación, es la causante de la enfermedad. Está protegido por un estroma, por unas celulitas ahí en la médula ósea que la protegen. Y atacarla posiblemente sería el mecanismo más fácil de poder conseguir que la leucemia aminoide crónica se curara. ¿Qué estrategia emplear para conseguir estas seis cuestiones? Pues mirad, hemos intentado muchísimos vías de ataque y os voy a contar las mejor o las que tenemos más información y dónde también nos hemos equivocado. Fundamentalmente hemos hecho inmunoterapia. La inmunoterapia en cáncer es una cosa que está muy de moda. Ya estaba el leucemia aminoide crónica porque antes de los inhibidores de tirosinquinasa, el interferón era el tratamiento clásico, era un tratamiento de inmunoterapia. Y por tanto, aquí se ha experimentado bastante. También lo hemos hecho con fármacos que vayan directamente contra las células madre o por otras vías de actuación, que no sea solo la inhibición del gen BCR-ABL. Y luego con nuevos fármacos contra el BCR-ABL. Hablamos un poquito de inmunoterapia. Mirad, en la inmunoterapia se puso de moda con un grupo de fármacos que se llaman inmunochase points. Los más conocidos son anti-PD-1 y anti-PD-L-1. Nosotros en el grupo español hicimos un estudio, se llama LMC001, en el que utilizábamos un inhibidor de tirosinquinasa, posutinid, y además utilizamos inmunoterapia con atezoluma. Pues este era el esquema de tratamiento, aplicar los dos tratamientos. Desgraciadamente, hemos encontrado un montón de toxicidad hepática inicial. Incluso tres pacientes tuvieron grado 4. No les ha pasado nada, pero tuvimos que discontinuar el estudio porque esta toxicidad era inaceptable para continuar con el tratamiento. Y por tanto, aunque el número de respuestas en los pocos pacientes que vimos era buena, no hemos podido seguir por esta vía. Y por tanto, en el momento actual, prácticamente la tenemos abandonada. No fue buena idea por toxicidad. El segundo grupo es atacar las células madre. Las células madre se conocen muy bien, están muy bien estudiadas. Incluso se conocen un montón de vías de atacarlas. Nuevos fármacos contra ellas. En un intento de asociarlo a los inhibidores de tirosinquinasa y así conseguir que las respuestas fueran mejores, más rápidas y más profundas. Pues aunque hay muchos, como por ejemplo inhibidores de BCL2, brusolutiní, que es un inhibidor de JAT2, hay inhibidores del STA5, las asociaciones de interferón y otros pacientes, pues desgraciadamente, y aunque todavía no tenemos los datos de todos los ensayos clínicos, no parece que hayamos avanzado mucho en los últimos años en mejorar lo que hasta ahora habíamos hecho con estas vías de ataque a la ducemia mieloide crónica. Luego, de momento, son situaciones posiblemente esperanzadoras, pero de momento no se ha conseguido éxito ningún. Por tanto, no hemos mejorado mucho por esta vía de ataque. Y lo tercero son los nuevos fármacos contra el BCR-ADL, que serían nuevos inhibidores de tirosinquinasa. Y es aquí donde el más dióximo desarrollo de los últimos años se ha conseguido. Lo primero sería, pues, que estaríamos aquí aportando, de momento, a que estos pacientes que llegan incluso a la cuarta línea de tratamiento y no tienen más posibilidades y deben de volver a utilizar un tratamiento anterior, pues aportándoles una nueva vía de tratamiento y una nueva oportunidad. Hay varios, como veréis, pero fundamentalmente os voy a hablar de tres o cuatro de ellos, que son los más desarrollados y fundamentalmente del astimilio. Esto del PFE-114 es un fármaco desarrollado en Rusia y, por tanto, no tenemos muchísima información. Podemos decir que es un fármaco de cuarta generación, uno nuevo, muy parecido al Ponatinib y que se ha presentado en distintos congresos. Os enseño diapositivas de las presentaciones que tenemos en los congresos americanos, donde se suelen presentar estos resúmenes. Este fármaco se ha utilizado solo en lo que nosotros llamamos fase 1, que es cuando se empieza a tratar a los pacientes y no se sabe con qué dosis utilizarlo y los pacientes van aumentando la dosis progresivamente hasta que vemos toxicidad. Y una vez que se elige la dosis a la cual parece que ya no tiene toxicidad, pues se suelen avanzar en distintas fases, fase 2 y fase 3 del estudio. Pues esto es un resumen de lo que ocurre con este fármaco, con el PFE-114, cuando se asocia o se utiliza en pacientes que ya han sido tratados previamente con otros inhibidores y se ve que tienen respuestas y parece que la toxicidad no es muy importante. Luego, es un fármaco que podríamos hablar como esperanzador fundamentalmente porque tiene escasa toxicidad cardiovascular y parece que puede rescatar a pacientes que han sido tratados previamente con todos los inhibidores que tenemos en el mercado. Otro de ellos es el bodobatinib. El bodobatinib es un fármaco también de nueva generación, que podemos hablar de tercera o cuarta, da igual como se consideren. También es selectivo contra el BCR-ABL, pero como veis aquí, pues aunque es un poquito más selectivo que otros, también actúa en otras tirosinquinazas, pero lo más importante es que no tiene efectos cardiovasculares, o por lo menos se ha contado con que la inhibición que no tiene de todas las kinazas implicadas en la toxicidad cardiovascular, pues permite esperanzadamente que estos sean fármacos utilizables en pacientes con patología cardíaca. También se ha presentado en el Congreso Americano de este año resultados del fase 1, de ir aumentando la dosis para saber cuál es la dosis ideal y como veis aquí, los pacientes eran pacientes tratados con otros fármacos previamente y que fundamentalmente no tenían respuesta previa y la mejoran con el bodobatinib. Luego es un fármaco que posiblemente, por esa toxicidad reducida, aporte en esa parte de pacientes que son intolerantes porque consigue respuestas en este grupo de pacientes, incluso respuestas profundas, moleculares, pero con pocos efectos adversos, la mayoría hematológicos. Pero ¿qué ocurre? Que este fármaco, el bodobatinib, pues no inhibe la mutación más importante, que es la mutación T315I, parece que los pacientes resistentes o esos pacientes que van mal no sea un fármaco ideal. Estas son las curvas de supervivencia libre de progresión y supervivencia global, luego son tratamientos que a lo mejor en los próximos años se incorporan al arsenal de tratamiento. Otro de ellos es el olveragabatinib, que esto es un fármaco chino, que tampoco tenemos mucha información, por ser también chino, pero que ya hemos ido conociendo algo más. Este es el desarrollo del fármaco que se inventó en el 16 y que posiblemente en los próximos años tenga un desarrollo que permita su utilización en Europa y en Estados Unidos. Esta es su estructura, también es un fármaco del mismo grupo, que fundamentalmente lo más importante, y lo pongo ahí, es que cuando se describen las características, sí que funciona contra la permutación que es la T315I. También se han presentado los resultados en distintos congresos americanos, y este fármaco, que se llamaba 8K1351, pues ahora que tiene el olveragabatinib, pues se sabe que también es un inhibidor del mismo estilo, que también se ha utilizado en fase 1, que se ve que tenía toxicidades pequeñas y que tenía buenas respuestas, y que recientemente incluso se ha presentado en el Congreso americano como que se está desarrollando y ha aprobado en el mundo chino para el tratamiento de la lección aminoide crónica en pacientes que ya son resistentes a varios. Esta es la presentación de este año, que se ha resumido en fase 1, y lo más importante es que eran pacientes que tenían mutaciones, eran pacientes malos, y que cuando se ve el tratamiento en este grupo de pacientes, pues los pacientes tienen pocos efectos adversos, se mantienen durante tiempo y la mayoría de ellos responden. Luego responden incluso en todas las mutaciones. Luego parece un fármaco, aunque tenemos poca información, que podría competir en ese mundo de pacientes con múltiples mutaciones y que tienen un complicado futuro al presentar resistencia a los tratamientos anteriores. Se ha visto que las respuestas se mantienen en el tiempo y además los pacientes sobreviven bastante. Luego, este fármaco, aunque en Europa lo desconocemos y que posiblemente se esté desarrollando también en Estados Unidos en los próximos años, parece que es un candidato a competir con el Ponatiní en ese grupo de pacientes con la mutación o que tienen muchas resistencias o mutaciones. Flumatinib es otro de los que está también en las investigaciones. Este, solo tenemos un ensayo, esto es un análogo del Imatinib, parece un Imatinib mejorado y se ha presentado un estudio, también chino, en el que comparan Flumatinib con Imatinib y ¿qué podemos conseguir? Pues que tiene mejores respuestas y que las tasas de respuesta siendo mejores no empeoran los efectos adversos y por tanto los pacientes pueden ser tratados igual que con Imatinib con menos efectos adversos. Pero sin embargo, el tratamiento o el fármaco que a mí me parece más espectacular y más esperanzador es el Asciminib. Y volvemos al principio de la enfermedad, lo que es el gen ABL. Fundamentalmente, acordaros que os he dicho que la enfermedad se produce porque esa proteína no está autorregulada, la proteína ABL1, fundamentalmente porque se pierde este trocito del N-terminal que es el que inhibe en el bolsillo del miristoilo lancionero. Pues mirad. El ingenio humano ha permitido, de forma espectacular, conseguir desarrollar un fármaco que lo que hace fundamentalmente es bloquear ese bolsillo de miristoilo que se hacía normalmente en la proteína y así conseguir que se vuelva a esa autoinhibición de la proteína pero con un mecanismo diferente. Lo vamos a ver en el vídeo. Fuera de Diana. A diferencia de los ITKs actuales, Asciminib es el primer inhibidor STAM. Su mecanismo de acción único actúa específicamente en el bolsillo miristoilo e inactiva la proteína. Análisis preclínicos sugieren que Asciminib no tiene una alta afinidad por otras kinasas, por lo que el perfil de seguridad no estaría ligado a efectos fuera de Diana. Dado el distinto lugar de unión de Asciminib, las mutaciones que afectan al sitio de unión de ATP, incluyendo la mutación T315i, no impedirían el funcionamiento de Asciminib. Fuera de Diana. Pues mirad, esto es lo que ocurre, que generalmente estamos inhibiendo la proteína en este punto, en el punto de ATP, pero Asciminib lo bloquea en este otro, completamente distinto. ¿Y esto qué hace? Pues nos permite, por un lado, pues, hacer un ataque completamente distinto, desde dos dianas distintas al gen mutado. Y no solo eso, sino que ese nuevo mecanismo de acción le permite ser el fármaco hasta ahora desarrollado con una especificidad más alta y, por tanto, potencialmente con menos efectos adversos. Pero no solo eso, sino que, como decía en el vídeo, como si en otro sitio, todas las mutaciones que se producen en el sitio de unión del ATP, todas ellas se sobrepasan por ese efecto o por esa unión en otro sitio y porque, además, cuando se hace in vitro, se ve in vitro, se ve que todas las mutaciones que se producen por otros fármacos son sobrepasadas por Asciminib y viceversa, las que se producen con Asciminib se pueden sobrepasar con los otros inhibidores clóricos. ¿Qué ocurre además? Que es un fármaco oral que se distribuye muy fácil y que no tiene un metabolismo muy complicado, incluso se puede dar en pacientes con insuficiencia renal e insuficiencia hepática, que, además, se presentó ya los resultados del fase 1 hace unos años que se realizó también para obtención de dosis y se vio fundamentalmente que eran pacientes que habían sido tratados con otros inhibidores y ¿qué ocurría? Pues que estos pacientes que ya conocemos pues fueron tratados con Asciminib y seguían con el tratamiento y no tenían toxicidad ni toxicidad limitante de dosis. Estas son las características de los primeros pacientes, muchos de ellos tratados incluso con más de 3, 123 pacientes, pero lo más espectacular es que los pacientes iban aumentando la dosis pero ninguno de ellos suspendía el tratamiento por toxicidad. Luego era el tratamiento mejor tolerado hasta ahora y además cuando subíamos las dosis sí subían los niveles. Luego era un problema fundamentalmente de que los pacientes aún subiendo dosis tampoco tenían toxicidad y esa toxicidad que encontramos la única que apareció fue elevación de la lipasa que es una proteína pancreática y de la milasa luego algún paciente podía experimentar alguna pancreatitis y un poquito de toxicidad hematológica. Luego cuando se empezó a subir las dosis se vio que no había toxicidad limitante y que la mayoría de las toxicidades que se vieron no estaban ligadas al fármaco. Pero lo más espectacular es que se vieron respuestas y se vieron muchas respuestas y esas respuestas iniciales incluso eran mejoras de las respuestas anteriores a los fármacos anteriores. Incluso se vieron respuestas en pacientes con la mutación T315i esa mutación tan resistente a otros tratamientos. Como conclusiones iniciales a estos estudios pues se vio que era un fármaco muy bien tolerado y que tenía muchas potencialidades. No solo sino que además se podía asociar a otros fármacos y se hizo una fase 1 con la asociación con la cibini a imatinid a satinion y lotinid que los datos fármacos cinéticos pues aportaban que los pacientes con la T315i pues necesitaban una dosis un poquito más alta. ¿Vale? Y eso es lo que se presentó se vieron 32 pacientes y ¿qué ocurría? Pues que los pacientes con esta mutación respondían y no solo respondían sino que incluso respondía a alguno de los pacientes que habían sido tratados con ponatinid y que no habían tenido respuestas. Luego potencialmente sin ningún efecto adverso teníamos pacientes multitratados y con la mutación T315i y todos ellos respondían y esto trajo la publicación de este estudio fase 1 en la revista más importante de medicina que se llama New England Journal Medicine esta publicación ya es del 2019 y abrió un camino al desarrollo de nuevas indicaciones. Luego se vio que eran pacientes algunos sin la T315i y otros con ella pero después de un seguimiento bastante largo ya pues los pacientes respondían y estas respuestas también eran moleculares luego eran profundas y muy pocos de los pacientes suspendían el tratamiento con unas medianas disposiciones incluso ya más largas de las que veis ahí. Los pacientes mejoraban las respuestas y la toxicidad era baja el aumento de la lipasa y el aumento de la anilasa. Luego algún paciente tuvo que reducir dosis por pancreatitis pero no se vio una toxicidad muy importante. Esto hizo además ver que las respuestas eran progresivas y mantenidas. Luego era un candidato idílico sobrepasaba todas las resistencias y además era un paciente un fármaco que tenía pocas toxicidades con los pacientes. También desgraciadamente se desarrollaron mutaciones en el bolsillo del miristoilo como se esperaba pero como bien sabéis estas mutaciones se pueden tratar con rescate con otros fármacos como los anteriores. este es el resumen estos son los grupos de pacientes todos tienen respuesta y lo más importante es que las tasas son mantenidas en el tiempo. Posteriormente Astimini ha empezado un análisis un desarrollo clínico con múltiples otros estudios como algunos que os pueden enseñar en la diapositiva pero el más interesante esto es el de las terapias combinadas con imatinib asatinib y milatinib pero el más interesante de todos ellos que no es ninguno de estos es el que compara el imatinib contra estos son el desarrollo en otras actividades como son en los pacientes que no han conseguido respuesta completa pero lo más importante es este estudio en el que se ve pacientes con dos o más y se compara un estudio fase 3 contra vosutinib a ver cuál de los dos es mejor para pacientes intolerantes o resistentes y lo que se ha visto fundamentalmente es esto que veis aquí y es que tiene mejores tasas de respuesta molecular en las timini mejores tasas de respuesta profunda y además con menores efectos adversos luego en el momento actual estos efectos adversos son muchísimo menores por ejemplo esto es el efecto de la diarrea con vosutinib que aquí es mucho menor y la actualización incluso ha permitido demostrar que los pacientes en todos los eventos oclusivos son menores y en todas las facetas del tratamiento astiminil es mejor que vosutinib en conclusión Novartis ofrece esta posibilidad de tratamiento de momento solo está aprobado en Estados Unidos aunque se ha visto una una ya se ha presentado a la agencia europea del medicamento y lo han dado como positivo la posibilidad de la aprobación y estamos esperando que se apruebe en Europa y lo que es un poquito más tardío que es la aprobación en España por la consecución del precio de reembolso mirar como conclusiones o que yo veo en este momento actual creo que la astiminil este nuevo fármaco que se dirige contra este anillo del miristoilo ofrece muchísimas posibilidades por este mecanismo de acción tan sorprendente porque este mecanismo le da una especificidad jamás vista y posiblemente va a ser el fármaco con menos toxicidad de los que tenemos que va a conseguir respuestas y además tanto en intolerantes como en resistentes a todos los ITKs anteriores que parece que son respuestas duraderas y mantenidas y que posiblemente también se puede utilizar en pacientes con 315I donde el ponatinito de esa toxicidad cardíaca no sea una opción razonable que presenta muy bajo nivel de toxicidad y que existe aunque existe la posibilidad de que aparezcan mutaciones específicas muchas de ellas se podrán tratar con otros fármacos luego estamos en un momento donde hay un abanico inmenso de posibilidades de combinaciones de tratamientos secuenciales de utilizaciones en otras líneas en primeras en intolerantes en pacientes sin toxicidad sin respuesta molecular incluso en fases más avanzadas combinándole con otros luego este fármaco nos da grandísimas posibilidades para el futuro de los otros de los antiguos que os he contado Bodo Batinid Eolvera Batinid y demás pues no tenemos mucha información ni experiencia y posiblemente su desarrollo sea un poco más tardío y ya lo último de lo último contaros que aunque esto parece ya que ya se ha acabado el cuento que hay pocas posibilidades de mejora pues os puedo decir que todavía hay empresas como esta en Eleven que también está desarrollando un inhibidor de tirosinquinasa nuevo una proteína muy específica ellos dicen que todavía más específica que las conocidas hasta ahora y que posiblemente en los próximos años podremos desarrollar también ensayos en fase 1 recordaros que el grupo español de leucema mieloide crónica está ahí somos la parte de la sociedad española de hematología que se encarga del desarrollo de toda esta actividad y de la formación que también estamos integrados dentro de la Europea LeukimioNet y que disponemos de la fundación 0LMC de la cual soy secretario como herramienta para difusión de la información y como mecanismo para la realización de todos estos tipos de investigaciones y dar las gracias también a la industria farmacéutica sin la que desgraciadamente no podríamos hacer todo esto a mis mentores especialmente al doctor Stigman que ha sido el presidente y el mayor exponente del grupo y muchas gracias recordando las dos ciudades de mi vida que son Segovia que es donde nací y Toledo que es donde actualmente trabajo aunque vivo en Madrid y a vuestra disposición para lo que queráis Muchísimas gracias doctor voy a realizarle dos preguntas la primera soy paciente con LMC y estoy en tratamiento ¿qué puedo hacer para minimizar los efectos secundarios? Bueno como bien habéis visto los efectos secundarios en el momento actual es nuestro caballo de batalla no porque sean muy graves y muchos sino fundamentalmente porque son muy frecuentes la mayoría de ellos son de lo que consideramos de escasa repercusión clínica no afectan mucho a la salud de los pacientes pero sí empeoran mucho la calidad de vida y eso merma fundamentalmente la sobrevida de los pacientes porque les da les ofrece un panorama pues distinto del que era su vida sin la enfermedad ¿qué recomendaciones hacemos a los pacientes que tienen discontinuación? Lo primero comentarlo con sus médicos ¿vale? Existe la posibilidad en muchos de los casos cuando se pueda la discontinuación del fármaco plantear la posibilidad de que se le ofrezca al paciente para eso hay que cumplir una serie de criterios de respuesta y una serie de criterios de realización de los controles posterior a la discontinuación Si no se tienen condiciones de realizar o la respuesta no es suficientemente buena como para permitir la discontinuación comentar con su médico la posibilidad de los cambios Es difícil desde el punto de vista práctico hacer una recomendación sobre cambios de tratamiento en pacientes con toxicidad leve pero sí es verdad que existe la posibilidad de reducción de dosis que existe la posibilidad de optimización de las dosis o incluso de cambios en los cuales los pacientes no puedan soportar el tratamiento Luego lo más importante es ponérselo al hematólogo es ponérselo a su clínico y con él hacer una recomendación de cuál podría ser las posibilidades de mejor Muchísimas gracias doctor y ya la última pregunta a mi padre le han diagnosticado el MC y es paciente de edad avanzada ¿Cuáles son los principales riesgos? En el momento actual un paciente de edad avanzada no se considera un paciente de alto riesgo ni de bajo riesgo el riesgo estándar lo que da es fragilidad y por tanto la recomendación que nosotros hacemos es que ese paciente se tiene que tratar con los mismos objetivos de respuesta y con la misma con los mismos con la misma intención de tratamiento que el paciente joven pero sí es verdad que los pacientes frágiles suelen tener por una parte un mayor índice de comorbilidades que le dificulta el tratamiento y lo segundo que los efectos adversos son peores llevados por la población mayor por lo tanto lo más importante los pacientes mayores es conseguir que el clínico el que lo tenga tenga en cuenta que el objetivo para la gente mayor no tiene que ser la discontinuación solo sino que tiene que ser obtener una calidad de vida mayor y es posible que con un tratamiento o a lo mejor menos agresivo con dosis un poquito menores o sin intentar alcanzar unos objetivos más grandes el paciente tenga una supervivencia parecida a la que tendría sin la enfermedad pero con una calidad de vida mucho más perfecto doctor pues muchísimas gracias aquí finaliza el seminario seguimiento de los pacientes con LMC agradecemos una vez más su colaboración totalmente altruista y a los participantes su asistencia e interés esperamos que les haya resultado interesante y les haya resuelto sus dudas recuerden que podrán encontrar este seminario en el canal de youtube de AEAL y en la web realizada con motivo de la semana de las enfermedades oncohematológicas y con esto estaría todo muchísimas gracias doctor una vez más gracias a vosotros y a vuestra disposición para lo que os haga falta un saludo a todos muchísimas gracias hasta luego y a vuestra